El fútbol lo marginó, por eso dedicó todo su tiempo a explotar la magia que había en sus piernas. Horas de entrenamiento sirvieron para que Sebastián Boycortiz, como se hace llamar, se convirtiera en campeón mundial de fútbol freestyle. Lógicamente soy apasionado del fútbol, me entero de la actualidad, lo que pasa en ese aspecto, pero viene por el fútbol principalmente, por Ronaldinho Gaucho, por los comerciales que él realizaba de Yoga Bonito y desde ahí empezó la pasión. La falta de apoyo hizo que los entrenamientos tuvieran que ser más arduos, pues el paisa tenía que marcar diferencia para poder encontrar el apoyo de la Federación Internacional de esta nueva tendencia. Más de 15 países han visto el talento de este antioqueño, quien todos los días dedica más de tres horas de entrenamiento en el Parque de las Chimeneas. Principalmente viendo videos, el día a día, la constancia, la voluntad, levantarte temprano, ir a entrenar y hacer que la vida sea un freestyle. Tres títulos en rutina y uno en batallas, tienen al Boy Cortis como uno de los referentes de la tendencia en el mundo. Él ahora busca masificarlo, pues reconoce que en la ciudad hay mucho talento. Me he enterado que hay jóvenes que practican totalmente solos. Todos los domingos, Colombia Freestyle, que es el grupo como tal, estamos en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 3 de la tarde. El entrenamiento es totalmente gratis, la idea es que se parchen un rato con nosotros, dominen el balón y derrochen la creatividad. El Latinoamericano en Bogotá y el Mundial en República Checa son los dos objetivos que tiene este talentoso antioqueño. El entrenamiento es un buen entrenamiento.